La casa de la familia Zoloa, donde vamos a escuchar la otra versión que teníamos hasta el momento de este caso. Agradecemos concretamente que nos hayan recibido en su vivienda y vamos a hablar con Liliana, que es la mamá de Antonella, Liliana Irusta. Liliana, ¿cómo le da? Buen día. Buenos días. Bueno, Liliana, ¿qué fue concretamente lo que sucedió? Ustedes, desde el sábado a la mañana, que perdieron noción de dónde estaba con su hija. Claro, porque ella había salido a comprar en ese momento y era temprano, o sea, ya a las nueve y media de la mañana. Como ella tiene novio ahí cerquita, como le decía hace rato, agarró y se fue a buscarlo a este chico siempre. Siempre él viene, desayuna o sabe tomar la media tarde con nosotros, invitándonos. Y lo queríamos invitar a él para que viniera acá a desayunar, o sea, ella, la idea era de ella, más que todo de Antonella. Y cuando resulta que ya después de haberlo invitado, le dijeron a ella que él se estaba bañando, que no la podía acompañar. Ella se ha venido sola, ha cruzado el barrio, la ruta, porque es a la salida del barrio. Ella ha cruzado la ruta y ha entrado al barrio. Y ahí ha sido cuando Antonella, ya no supimos más nada de ella. Y la gente que la vio, que dio testimonio, todo, la vieron. Que ella iba solita, no vieron en ningún momento que ella subía en ningún vehículo. Por eso lo que más me duele es que ellas hayan inventado, que se hayan dejado llevar de mentiras. Porque acá, nadie sabe lo que sucede en la zona este, en San Martín. Por ahí tapan las cosas, están muchas cosas que están metidas allá abajo del tapete. ¿Sabe para qué? Para que la imagen de los políticos no se ensucie. ¿Me entiendes? Y a mí me duele que a mi hija la hayan metido en una mentira. Ella no va a inventar esto. Tiene dos hematomas, uno en la cabeza, porque de ahí viene que la golpearon. Y no supo más nada a ella. ¿Ella qué cuenta concretamente? ¿Qué fue lo que le sucedió? Y ella cuenta de que ella, del momento que perdió todo, cuando dice que sintió que alguien la golpeó atrás. Pero no vio quién. Que la golpearon, inmediatamente, como se habrá despertado un rato después, porque ya todo esto, a las diez, imagínense, desde las nueve y media. Póngale que haya estado en la casa de este chico a las nueve de la mañana. Y eran las diez y veintiséis cuando mandó el primer mensaje pidiendo auxilio a Antonella. Y, este, perdónenme. Ella narra, por lo que usted nos contaba recién fuera de cámara, de que ella subía un vehículo. Claro que la habían subido a un vehículo y que no sabía dónde iba porque no lograba ver dónde estaba oscuro para ella. Pero sentía que alguien iba andando, algo iba andando, se iba moviendo. Entonces, claro, inmediatamente, yo desesperadamente salimos, porque no la pensamos, en ir en el momento a la policía. Cuando fuimos a buscar y a preguntarle a los que la habían visto, sí, nosotros la vimos. Es más, la veían, la mayoría de los sábados la veían pasar, Antonella, pero que venía y ella volvió siempre. Desde el día sábado, concretamente cuando ella habría recibido el golpe, que es cerca de las nueve y media de la mañana, más o menos, hasta el día domingo a la noche. ¿Ella qué recuerda? ¿Dónde estaba? ¿Se observaba algo? Claro, como yo les he explicado a ustedes hace rato fuera de cámara, ella nos dijo a nosotros que ella estaba en un lugar oscuro, que no veía nada, pero dice que no se podía despertar, no podía moverse. Y es que ha sido así, porque ellos no lo vieron, ellos no dijeron, mi hija tiene, sí tiene, por la desesperación de ella, porque la verdad, como le dije, voy a decir la verdad, por la desesperación de ella de verse mal, de tener miedo que le fuera a suceder algo después que la habían golpeado, ella desesperadamente se hizo así, se había rascuñado los bracitos, pidiendo mamá, y no tenía el teléfono ella, porque la persona que nos mandaron el teléfono no era ella, los mensajes no eran de ella, o sea, el que tenía el teléfono, ese fue el que nos mandó el mensaje. Cuando ella estaba dentro de esa habitación que cuenta, oscura, donde no veía nada, manifiesta que sufrió algún tipo de abuso, que le decían algo, concretamente, ¿veó alguna persona? No, 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 no vio a nadie, por eso dicen, no vio a nadie ella, en esa habitación donde estaba oscura, dice que estaba todo oscuro, que no alcanzaba a ver nada, y no vio a nadie, es más, dice que apenas podía moverse, apenas se podía mover, porque ella no estaba consciente, si cuando la encontró, es más, que dijeran que la habían encontrado en un lugar trapiche, no. Después ella la sacan de ese lugar, ella no ve a nadie y la tiran en una plaza. Claro, no, no es una plaza, es un campo prácticamente, que hay una sala ahí, en esos lugares, y ahí es donde ha venido, llamó, es más, la oficial de allá, que esto es donde ella la encontraba, en el lugar, la Florida, en la Florida allá de San Luis, no trapiche, que se entienda bien, porque no quiero que haga malentendido para que después tengan que salir a inventar cosas que no son. ¿Certificaron lesiones por parte de la policía, digo, tiene? Sí, 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 es más. ¿Se le dio, digo, detrás de las revisaciones que le hicieron en el hospital? Sí, 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 se le certificó. Salió, ella tiene un hematoma ahí en la frente, que lo tiene marcado, que después lo va a ver usted en la frente, y tiene el chichón que tiene acá, grande, del golpe que le han dado, que no se puede, y los dos pinchazos en el brazo, allí, y que le han querido, no sé, la persona que la ha tenido la ha inyectado a ella, y la doctora, que la vio, el médico de allá, dijo, en el análisis que le hemos hecho, no se puede ver realmente si a ella la drogaron o no, pero a ella, la oficial, que la encontró, o sea, cuando ellos fueron y llamaron anónimamente diciendo, mire, alguien vino y tiró un individuo a una chica, no sabemos si está viva o está muerta. ¿Se le hicieron algunos estudios también para ver si había sufrido algún abuso? Sí, sí, también, o sea, ellos me lo dijeron que se lo habían hecho, no revisaron mucho, pero dice que ellos vieron que no se le veía violencia alguna en sus partes íntimas, y a todo esto, la señora que la vio, dijo, nosotros no podíamos hacer nada, porque Andonella estaba, pero usted viera en el estado que la encontramos. Lo que nos dice usted, ¿por qué habría sucedido esto de llevársela desde San Martín hasta San Luis, tenerla encerrada, sin ver, sin abusar de ellas? Porque resulta que cuando este individuo mandó el mensaje el día domingo, ya después de no haber sabido nada, mandó el mensaje diciendo, no la busques, no insistas, no mandes más mensajes, porque Andonella la tengo yo, aunque ella no quiera, ella la voy a tener conmigo, y ni siquiera el novio que iba a saber dónde ella estaba, dice, no la busques porque no la vas a encontrar, no la vas a encontrar, y ya vas a saber, ya vas a tener noticias de mí. Bye, decía, como haciendo un huevula. ¿Y le parece raro que esta persona que la secuestró y que quería estar con ella, que realmente no se haya mostrado ante ella, que no haya estado con ella? Claro, porque eso también nos pone mal a pensar, pero Antonella, ella nos había, o sea, si bien a mí no me lo había dicho por temor, porque yo había padecido un problema de salud grave anteriormente, entonces ella es muy buena amiga, muy buena hija, todas ellas, pero ella viene y me dice un día, mamá, yo no quiero que te pase nada mal, y viene, le ha contado esto a su amiga, a una de sus amigas, donde le ha dicho, mira, hay un individuo que me está siguiendo, que me molesta todo el tiempo, y tengo miedo, chica. Y bueno, y me viene a tener justamente ese día que ella había desaparecido, después, en lugar de haber avisado antes, que por lo menos uno se percata o hace, qué sé yo, va a poner la denuncia, pero aunque en esta, mire, quiere que le diga algo, señor periodista, en este departamento pasan cosas, que se esconde todo, que la justicia esconde todo, no dice realmente las cosas. Ese día que fuimos con mi esposo, pusimos la denuncia, ya prácticamente eran las 12 del mediodía, y estuvimos hasta las 4 y media de la tarde ahí, dando declaraciones. Allí nos informaron, usted se enteró, dice, de que hace un mes un chico acá lo raptaron, y apareció después a los 8 días. El chico se había perdido y lo habían robado. ¿Por qué? Y vienen a inventar que mi hija se fue sola. No, yo no creo que este caso haya sido. Y ella, producto de ella, no, señor, porque no es así. ¿Cómo se encuentra su hija hoy? Y está mal, está mal, le duele todo, le duele los brazos, la cabeza más que todo. Usted le toca acá arriba y no quiere que la toquen porque le duele muchísimo. Los hematomas que ella realmente sí tiene y que dijeron no tiene hematomas. ¿Ustedes declararon ayer antes de... Sí, ella declaró, declaró ella, porque ahí no estaba la... la fiscal no fue, no fue a dar la cara, porque en realidad ella se dejó llevar por lo que dijeron otros, por lo que dijo esta gente de allá de la policía de Trapiche, que tampoco dijo la verdad. Porque el principal, este, que le tomó los datos a Antonella, que supuestamente la encontró, él no la encontró, porque él andaba rondando ahí. Y no, la encontraron porque la gente fue la que llamó anónimamente para decir que había una chica que la acababan de dejar y que no sabían si estaba muerta o estaba viva. ¿Este presunto secuestrador le devolvió el teléfono? Claro, le habían dejado el celular. El celular le habían dejado ahí en el bolsillo de la campera. Sí, Mario. Bueno, no, yo quería aclarar dos o tres cosas. Esto de las lesiones, que aparentemente no existieron, lo dice la fiscal apoyándose en los informes médicos correspondientes como marca la ley. Y la otra pregunta, que en lo personal a mí me llama la atención, es que cuando este caso adquirió la relevancia que adquirió, a las pocas horas aparece Antonella. Claro, no. Antonella no apareció a las pocas horas. Buenos días. Buenos días. Señor. ¿Cómo le va Liliana? Ella no apareció a las poquitas horas. Ella no, es más, habían dicho que se había perdido el día viernes. Nada que ver. El sábado a la mañana desapareció. Y al día domingo no era poquitas horas. A la hora que vino a aparecer Antonella la encontraban a las 10 de la noche. Con el certificado de lesiones, ese que le entregan a ustedes en el hospital, en San Luis concretamente, ¿lo llevan a la comisaría? ¿Y por qué la policía manifiesta otra cosa, le acerca otro informe concretamente a la fiscal, diciéndole que no hay lesiones? No, no. Sí le dijo él. Yo estaba al lado del principal. Por eso le digo yo que esta mujer no está diciendo la verdad. Yo quiero que me lo diga acá en mi cara. ¿Se da cuenta? Yo voy a ir ahora cuando llegue al doctor, a mi hija, le voy a decir que diga en mi cara por qué realmente ella inventó que no tenía lesiones y ella tiene lesiones. Tiene un hematoma acá en la nuca y en la frente. Y el principal este le dijo, tiene dos hematomas leves. ¿Ves? Él no dijo en ningún momento, no tiene hematomas. Y también lo que tendría que haber agregado él, que a Antonella la encontraron desvanecida. Porque la oficial fue la que me dijo a mí, Antonella está en un estado deplorable. Dice, estaba, no la podíamos despertar. Ahora tienen que ir a sanidad ustedes. Claro, ahora tenemos que ir a sanidad. Bueno. Bueno, Mario. Bien, Walter, allí está entonces planteada la... No sé si queda alguna pregunta de estudio, pero prácticamente se ha narrado toda la historia por parte de Liliana Irusta, lo que les ha sucedido en estos días, lo que arrancó el sábado prácticamente 9 y media, 10 de la mañana, acá en el barrio Nueva Argentina, en el departamento de San Martín, hasta el domingo por la noche, cuando se enteraron de que había aparecido su hija en la provincia de San Luis. Y bueno, todos los pormenores que recién detallaban. Por el bien de todos, fundamentalmente, Antonella, será bueno que avance la investigación y que sepamos al final, tanto a su familia como al resto de los ciudadanos que se han preocupado por esta joven de 18 años, qué fue exactamente lo que ocurrió allí. Walter, muchas gracias. Y le agradecemos también a Liliana y a la familia de Antonella. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. Bueno, ¿cambiamos de tema? Natalia Mantineo nos espera en la pantalla táctil con más información. Muchas gracias, chicos. Y vamos a hablar de las cortitas del espectáculo. Y vamos a comenzar con esto, con Priscila. La obra de teatro tan exitosa, este musical de Pepe Sibrián. Ustedes recuerdan que él hacía el personaje de Priscila. Se bajó por una cuestión de salud y Moria fue quien lo reemplazó. Bueno, no funcionó el espectáculo con Moria, casar a la cabeza, de modo que el teatro Lola Membribe, donde se está realizando esta función, ha decidido no renovar el contrato, por lo que el 3 de agosto termina entonces esta obra, Priscila, donde allí vemos a Moria junto a Pepe Sibrián. Se levanta entonces la obra porque no funcionó. Los espectadores no aprobaron la presencia de Moria y de esta forma entonces se levanta una pena realmente porque era un gran musical. De hecho, estaban viendo la posibilidad de hacer una gira. Ustedes saben que... Vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que las mujeres, sobre todo las estrellas, luchan contra el tema del envejecimiento, ¿no? Y invierten mucho en cirugías estéticas, en tratamientos para poder lucir como ella, como Angelina Jolie, que tiene 36 años y que luce espléndida. ¿Saben cuánto gasta por año? A ver, cuente, Mantineo. 25 mil dólares al año en tratamientos faciales para poder lucir así. El médico personal de ellas fue quien reveló el dato y asegura que se hacen unas aplicaciones de láser en donde hace que ella luzca cada vez más linda y más radiante. Estas se pueden hacer todos los meses o bien en forma esporádica, de modo que, bueno, así luce Angelina Jolie, que no es la única, por cierto. Y si hablamos de dinero, miren esta mujer. ¿Te gusta, Mario? Sí, ¿quién es? Es muy linda. Giselle Bunchen, la modelo. Ah, Giselle Bunchen. Bueno, es brasileña. Es brasileña. Es la que mejor cobra en el mundo, es la modelo mejor paga en el mundo. Llega a cobrar por día 168 mil dólares en una pasada que puede llegar a realizar y en los últimos 12 meses se supo que cobró 376 millones de dólares. Esto lo anunció la revista Forbes, es la cara de las marcas más prestigiosas de Europa y allí la vemos entonces a esta mujer. Recordemos, Nati, Giselle Bunchen fue la modelo que junto a Carles Pujol presentó la Copa del Mundo antes de la final del Mundial. Que piense que se había negado a esta.